Este hecho, por el cual nos presentamos hoy a hablar con la señora fiscal, la doctora Miranda, ocurrió el día viernes, 22, a las 8 de la noche aproximadamente, en la avenida que se encuentra allá al lado del cementerio. En ese momento el señor Andrada se encontraba esperando cruzar en la calle cuando vino una camioneta F-100 conducida por el señor Sebastián Barros y lo atropelló y le produjo la muerte. Por este hecho, la doctora Miranda lo imputó ya al señor Barros, lo cual es algo bastante positivo para la familia porque normalmente esto ocurre después que llegan todos los informes y en este caso ya fue imputado previo a que le diera la libertad y nos ha prometido, mejor dicho, le ha prometido a la familia que aproximadamente en un mes y medio terminaría ya con la investigación y estaría en condiciones de ser elevada a juicio la causa. ¿Cuál es la imputación contra la persona que provocó el accidente? Es homicidio culposo. ¿Se tiene conocimiento después de las pericias, si se hicieron, en qué condiciones manejaba la persona? Sí, hasta ahora se le hizo informe toxicológico y el informe toxicológico habría dado negativo, así que estaría en condiciones, pero el accidente se habría producido por una distracción aparentemente del conductor. ¿Y además la alta velocidad para que ocasione este terrible accidente? Posiblemente haya habido una velocidad inadecuada para el lugar, eso está también en investigación. Doctora, usted lo dijo recién, esta persona ya está en libertad, pero continúa ligada a la causa ya con imputación. Así es, ya está ligada a la causa, está imputado y bueno, y ahora va a ser sometido a proceso y seguramente la causa va a ser elevada a juicio dentro de muy poco. Le consulto por último, ¿tiene conocimiento si hay cámaras de seguridad en la zona para esclarecer qué pasó? Sí, hay una cámara de seguridad que también ya está secuestrada, así nos informó la señora fiscal, así que ya tuvieron acceso ellos a poder ver, visualizar esas imágenes y por ese motivo fue imputado justamente. Por último ahora, ¿cuál fue la actitud del conductor después de este lamentable hecho? ¿Tiene conocimiento? El muchacho dejó la camioneta en el lugar y se dio a la fuga y después de esto fue detenido y como le digo imputado y después nunca se acercó a la familia, lamentablemente, nunca se acercó a hablar con la familia, a explicar qué pasó, nada, hasta el día de hoy. ¡Gracias!